El jefe de la unidad de sucursales del Monte de Piedad en Oaxaca, Alfredo Toledo García, señaló que durante la temporada decembrina y por los aguinaldos, esta institución tuvo la oportunidad de capitalizarse para hacerle frente a la famosa Cuesta de Enero. Entre un 20 y 25% se incrementaron sus ingresos y con ello se podrá atender a la importante afluencia de pignorantes que ya empiezan a llegar a sus oficinas y solicitar un préstamo que van desde los 50 hasta los 10 mil pesos. Te puedo yo decir que más o menos fue alrededor como de un 20-25% de aumento en los ingresos. Esto por razones obvias, la gente tiene dinero, los aguinaldos y quiere sacar sus prendas o inclusive refrendarlas. Y sobre todo, mira, porque somos la mejor opción que hay en el mercado estupendario en Oaxaca. Señaló que Monte de Piedad es la mejor opción en el mercado bancario porque solamente se cobra el 1% de la tasa de interés, además de estar presente 83 años en Oaxaca. Para la temporada de la Cuesta de Enero, se espera un incremento del 15 al 20% en sus movimientos generales. Tan solo en la matriz de esta institución gubernamental, cerca de 600 movimientos diarios se realizarán y a nivel estatal, cerca de 1.500. Yo creo que vamos a estar entre un 15 y un 20% que se elevan los movimientos en general. Estoy hablando, respecto a todo el año, estoy hablando que a lo mejor podrá ser alrededor como unos 600, 610 movimientos aquí en Oficina Matriz. Estamos nosotros en las 22 sucursales, tanto de Valles Centrales como del interior del Estado y aquí en Oficina Matriz, abiertos de 8 y media a 4 de la tarde y que vengan con toda la confianza del mundo. Estamos capitalizados para hacerle frente a cualquier necesidad económica que tengan. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Celestino Chacón.